El próximo 26 de julio arranca operaciones la ruta Ciudad de México-Villhermosa de Volaris con una tarifa de inicio de 699 pesos y con tres frecuencias por semana. En rueda de prensa de manera virtual, el director de desarrollo de mercados de Volaris, Miguel Arguñiga Rodríguez, indicó que la aerolínea proyecta movilizar hasta 140 pasajeros por vuelo e indicó que a pesar de que aún persiste la contingencia sanitaria por el COVID-19, las personas están empezando a viajar. Ante esto, agregó que la aerolínea está cuidando los protocolos de higiene y sana distancia que demanda la nueva normalidad con el fin de garantizar la seguridad de los pasajeros a través del higiene de las aeronaves. Por su parte, el secretario de Turismo, José Antonio Nieves, indicó que el hecho de que esta aerolínea regrese a Tabasco es buena noticia. Me congratulo de que una línea aérea que es tan importante como Volaris vuelva a poner sus ojos en Villarosa y eso para mí es un indicativo de confianza. Están apostándole al destino, para ellos es una inversión sus vuelos, si un vuelo no va ocupado, pues les cuesta dinero. Entonces están apostando al que el destino va a tener una buena recuperación. Entonces, independientemente a que ellos entren al mercado, y esto va a ser muy positivo también por el tema de control de tarifas, porque al ser una línea aérea de bajo costo ayuda a que las otras líneas aéreas no suban tanto sus costos, y pues da un mensaje muy positivo de que hay confianza en que Villarmosa va a ser una ciudad en donde el tráfico de pasajeros se va a dar de buena manera. Entonces creo que es un gran indicador para nosotros y yo me congratulo de que Volaris regrese con este tipo de tarifas y habrá que prever con anticipación para poder tener la mejor tarifa posible, porque ya sabemos que esto está sujeto a oferta y demanda. Los boletos ya están a la venta y se esperan que pronto inicie su reactivación económica en el sector turismo. Con información de Flor García, Noticias TVT.